Vamos 2-0, pues no pasa nada. Tenemos creo que un centro ahí que podemos rematar y yo creo que a ellos eso lo hubiera afectado más. Si es verdad que la segunda parte, pues cuando estábamos el partido controlado, el penalti de ellos los levanta un poco. Pero bueno, creo que como lo dice en el vestuario, estamos jodidos por sumar un punto. Es buena sensación esa. Y obviamente no da mucha moral, le hizo un estadio de descanso, pero que el equipo, eso no lo ha pasado. Nunca lo habría recuperado y nunca lo habría recuperado al topo. O ha hecho mucho daño. Bueno, si es verdad que también la primera parte creo que ha sido nuestra totalmente. Después, como te he dicho antes, se encuentra el gol y ahí ellos repliegan mucho más, no dejan espacio, los espacios que dejan la primera parte. Nos buscan más que nosotros fallemos y salen a la contra. Entonces, esto también lo tenemos que vigilar. Y es verdad que ya tenemos también, creo, ocasiones claras. La de Alvarito Romero es un mano a mano que saca muy bien Nacho. Y hasta con uno menos, como te he dicho antes, hemos tenido ocasiones. Una de Alvarito Romero de cabeza que está solo. Al final del partido creo que el equipo ha buscado el partido con uno menos y esa es con la sensación que yo me quedo. Bueno, casi lo que ha dicho Alberto, como había que decirle a la gente, bueno, que tirando el planteamiento de la balona a partir de que ellos espantan un partido, el equipo con una línea de cuatro, dos por delante, seis tíos, la balona es que sea un cambio, pero es que la fue bueno un empate. Hombre, no podemos olvidarnos. Claro, no podemos olvidarnos que la balona tiene muy buena plantilla, tiene muy buenos jugadores. Tiene a Toñito, tiene a Luis, después saca a Coroma, tiene a Pito y son jugadores que, como te he dicho, ellos repliegan, tú puedes fallar pase y te pueden crear muchos peligros. Claro, si es verdad que yo no recuerdo una ocasión clara, clara, posjugada de ellos. Y nosotros creo que hemos tenido ahí, como te he dicho, dos manos a manos, una bajo palo. Creo que por global hemos sido algo superiores, pero bueno, el punto lo tenemos también que pensar positivamente, porque no perdemos, tenemos 20 puntos y la sensación del equipo es bastante buena. Lo he hablado ahí, lo mismo que tú estás diciendo lo he hablado con los compañeros. Bueno, creo que es de los clásicos que yo he jugado, que sobre todo en la primera parte he visto a la balona un poco más tocada. Creo que el gol, el penalti a ellos los levanta bastante, pero sí es verdad que mi sensación ha sido que no he visto una balona fresca de memoria. Y es verdad también que la situación que está en ellos, pues un punto también los puede reforzar algo mentalmente, pero sí, como te he dicho antes, creo que hacía tiempo que no jugaba yo, que sobre todo en la primera parte, que me veía el equipo superior a ellos. ¿Os habéis acostumbrado a ganar? ¿Y habéis acostumbrado a la gente a ganar? Claro, esto es fútbol. Llegamos a la primera parte, hablamos, nos podemos ir 2-0, sale la segunda parte y a los cinco minutos, creo, no recuerdo, un penalti ahí tonto, encima lo para Guille, rechace lo mete y, a ver, afecta un poco. Está claro porque al verte tú superior a la primera parte, que te puedes ir con el partido un poco ya más encarrilado y te encuentras los cinco minutos, un empate uno y que tienes que ir a ganar el partido, pues también es complicado. Pero bueno, hay que verlo positivamente, el equipo no pierde, tenemos 20 puntos y ahora termina la primera vuelta en Sanlúcar y a empezar fuerte este año otra vez. Bueno, al final lo estaba pensando y digo, me han pitado dos faltas en el partido y dos amarillas. Para mí la segunda, la verdad, es rigurosa, bastante rigurosa, porque vamos tres jugadores al choque, chocamos y me la saca a mí. Pues no te puedo decir, interpretación del árbitro y, bueno, ya te digo, para mí rigurosa, pero es lo que hay y incluso así creo que después de la expulsión hemos tenido ahí la última ocasión del partido que hemos podido matarlo, pero bueno, el esfuerzo de los compañeros después de ese momento ha sido brutal. Sí, a ver, es verdad que la primera parte creo que el equipo ha estado muy, muy bien, muy correcto, sobre todo en la línea defensiva que llevamos viniendo, con balón, hemos generado ocasiones, igual no hemos podido matar el partido y es verdad que la segunda parte, pues cuando ellos han marcado el penalti, pues bueno, se ha puesto el partido un poquito más a favor en ese sentido, pero creo que después hemos reaccionado, hemos tenido ocasiones claras, una de Raúl que nos han sacado la línea de empalme, otra que ha corrido por la línea, la última que ha tenido Uvis con Marcos Méndez y, bueno, ya te digo, yo estoy muy orgulloso del equipo y creo que el esfuerzo ha sido brutal y, bueno, es un puntito más. Gracias.